Renace de las cenizas del imperio romano en una poderosa ciudad-estado del Mediterráneo. Organiza tus tropas y barcos para tomar el control de las rutas de comercio en todo el mundo. El video del día de hoy hablaremos de una de mis civilizaciones favoritas, los italianos. Le quiero dar las gracias a Juan y a Hiyoko por sugerir esta civilización. Número 1 Durante el desarrollo de la expansión de Conquerors, que planeaba incluir una civilización mediterránea, los italianos estaban considerados a ser incluidos en el juego. Pero al final se decidió incluir a los españoles, porque los desarrolladores quedaron impresionados por la historia del Sith y porque vivieron potencial en los españoles para poder incluir a las meso-civilizaciones. Los italianos finalmente fueron incluidos en el mod por Goten Empires, pero al inicio se llamaban Lombardos. Al final se decidió cambiar por italianos para que fueran más generales. Es curioso, porque algo parecido ocurrió en Age of Empires 3. Los italianos iban a ser incluidos en la versión original del juego, pero al final no fue así. No fue hasta el DLC Caballeros del Mediterráneo que los italianos finalmente aparecieron en el juego. Número 2 Al igual que en muchos juegos, los italianos tienen bonos y tecnologías económicas que hacen referencia a las rutas de comercio que tenían tanto en mar como en tierra. Por ejemplo, una de sus tecnologías reduce el coste de las carretas y de los buques de comercio a la mitad. Esa tecnología se llama Ruta de la Seda y hace referencia a una ruta de comercio que comenzaba en China y terminaba en Europa, en la cual se comerciaban varios productos, como armas de pólvora, seda y especias. Número 3 Cuando la expansión Forgotten a un Eron Mods, la unidad única de los ballesteros genoveses tenían un aspecto de artillero manual con una modificación visual, ya que se cambiaba el cañón manual por una ballesta. Cuando el mod se lanzó como expansión oficial, finalmente obtuvieron su aspecto actual. Número 4 El bonus de los ballesteros genoveses contra la caballería puede ser una referencia a la prohibición del Papa a las ballestas en 1096. Esto era porque incluso un campesino con casi nulo entrenamiento militar, armado con una ballesta, podía matar a un caballero con años de entrenamiento. El Papa consideraba esto injusto, además de un peligro para las clases dominantes, por lo que decidió prohibir las ballestas. Número 5 Históricamente, los mercenarios italianos combatieron contra los otomanos en muchas ocasiones, como en la batalla de Lepanto, e incluso en la caída de Constantinopla ayudaron a defender la ciudad. Esto se encuentra representado en que sus dos unidades únicas son buenas contra las unidades turcas, los condotieros contra las unidades de pólvora y los ballesteros genoveses contra la caballería. Esto es irónico, porque los italianos tienen uno de los peores win rates contra los turcos, principalmente porque los turcos tienen armas de asedio que pueden contrarrestar a sus unidades únicas. Espero que estos datos les hayan gustado. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!